Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Al mal tiempo, buena cara. Vuelve mañana el Clásico, mañana sábado, a las 4 hora nacional, se juega el Clásico, diría yo, más raro de la historia. El Madrid con una situación deportiva catastrófica y el Barcelona con una guerra interna brutal. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién va a ganar mañana? ¿Y quién es el favorito? Sinceramente creo que el favorito en este partido no existe. Y ahora vamos con la más que probable alineación de Koeman del Clásico de mañana. Neto en la portería, pareja de centrales, Piqué acompañado del Engliet, lateral izquierdo, con total seguridad, volverá Jordi Alba después del alta médica que ha recibido ayer. Lateral derecho jugará por primera vez Des, tenemos la gran oportunidad de ver a Des cómo va a rendir mañana en su posición natural. Pareja de doble pivote, hay no haber cambio tampoco, estará De Jong acompañado de Busquets. Media punta jugará, como no, Filipe Coutinho. Extremo izquierdo jugará Ansu Fati. Extremo derecho va a estar Messi. Es de falso nueve, con total seguridad va a estar Antoine Griezmann, que seguramente mañana será su última oportunidad para demostrar el gran jugador que es. Este Clásico de mañana, pues, aparte de ser un Clásico un poco extraño, yo voy a anotar dos cosas importantes. Quien va a perder mañana, sea el Barça, y ojalá que no sea el Barça, lógicamente, ojalá ganemos, pero quien va a perder mañana, si pierde el Barça o pierde el Madrid, van a estar, sobre todo, tocados los entrenadores. El entrenador que va a perder mañana, posiblemente va a tener un pie y medio fuera de su equipo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por todas mañana, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!